Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Yo soy Irene y hoy os traigo un maquillaje en 3 minutos Vamos a comenzar Vale, voy a explicaros un poquito sobre que va Y entonces empezamos Tengo que en 3 minutos maquillarme Cejas, base, corrector, contorno, fijador, labios No me va a hacer sombras, no me pidáis tanto por favor En 3 minutos, así que vamos a empezar Vale, voy a poner el temporizador a 3 minutos No os voy a negar que me da un poco de miedo Tengo aquí puesto lo básico Pero tengo la sensación que no me va a dar tiempo, vale Tengo las esperanzas muy muy bajas A ver, voy a ponerlo a 3 minutos Voy a separar, voy a apartarme un momento A ver, para poder tenerlo todo Más Más fácil Es que me da miedo Vale, voy a empezar por la base Tengo miedo Tengo que hacerlo, esto, súper, súper Es que, de verdad, os lo digo Que no me va a dar tiempo ¿Cómo me voy a hacer las cejas en menos? Tengo que hacerme las cejas en 0,01 segundo No, milésimas, milésimas en segundo O sea, es que no ¿Cómo? Explicármelo Si solamente con la base Yo llevo casi un minuto Pero tú puedes partírmela bien Corrector ¿Cuánto llevo? No he bloqueado el móvil y no puedo ver el tiempo A ver Vale, corrector ya está, las cejas Yo siento mucha presión Esto es peor que A ver, a lo mejor igual Os tapo un poquito la cámara Sorry, pero Las prisas No son las mejores Cejas que me he hecho en mi vida Pero ustedes compran ¿Qué va ahora? El contorno Ay, no me acuerdo Estoy bloqueada ¡Me para! Un minuto Vale, ahora que va ¿Qué va? Vale, colorete Eh, sombras y todo eso, por favor Por favor Sombras y todo eso Mmm Mmm Me vais a disculpar No 18 segundos No he cogido el rímel Verdad Vais a oír unos ruidos horrendos Pero es que no había cogido el rímel Me he machado todo Dejarme terminar al menos No me ha dado tiempo Enfocación Estoy triste Y bueno No me ha dado tiempo De más Me he pintado un poquito los labios Y me he terminado las pestañas Eh, de abajo Porque me he quedado a mitad Solamente me he hecho las de arriba No me ha dado tiempo a iluminador Ni fijar Ni etc, etc, etc Pero bueno Eh, espero que os haya gustado el vídeo Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Y recordad que todos los viernes aquí Vídeo nuevo Bye No me ha dado tiempo Por cierto Tengo que comentaros Que se me había olvidado Eh, coger el micro Lo cual significa Que la primera parte del vídeo Mientras me maquillo Ha sido Un completo desastre Lo siento mucho Sorry De verdad Por cierto Mirad que mal se ha quedado Que desastre de vídeo